Al inicio, luego de largo silencio, cuando descansaba el intento de la creación, tiempo antes que el corazón llegara, en el espacio todo era pulsación. Se perfeccionaba la inspiración y se regularizaba la expiración. Y en la cávida del pulmón del universo, todo era energía de vida. Los seres anteriores al ciclo humano, aquí en la Tierra, trabajaban afanosos hasta llegar al amor y la vibración celeste se manifestaba como expresión y gracia del intento. Sonidos de metal, haces de luces, energías que levitaban los objetos, desplazamientos sólidos y etéreos. Era el clima que manifestaba la presencia de ellos. No habían dado todavía la palabra. Marcha de los ciegos sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno y la luna mora de los arrasenos. Placer que no vino, libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado. Lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Campo de amapulas en medio de un sueño, que amaca en las olas mi barco pequeño. Mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos. La piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos. Un tajo de luna en agua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Y llegó el segundo ciclo. Revelación, tiempo de luz. Y desde el lugar que llegaron los primeros seres, el anuncio atravesó constelaciones. Todo fue vibración creciente en el éter. El ritmo era armonía y penetró en la esencia hasta volverse latido. El sol estrenó su brillo y desde el espacio llegaron partículas de cristal. La magia en el infinito, se volvió lugar el espacio para que el vientre se abriera y se cristalizara el intento. Era amor, era luz, era vida, era la tierra, madre de todo lo que iba a suceder. No tengo palabras para enamorarte, ni quiero que te abras en dos para amarte. Hoy estoy oscuro como un pan de tierra, viviendo por puro azar como en la guerra. La numeración que no tiene sentido, que te dice toda mientras no te digo. El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra corazón. El que te ama no te nombra databases... Gracias.